Con mi vida voy llevando el Evangelio A las almas que en necesidad van buscando alivio a su cena Pero en el mundo nunca lo encontrarán Van buscando alivio a su cena Pero en el mundo nunca lo encontrarán Misionero por el mundo voy viajando Al perdido yo quiero encaminar Hacia Cristo que es el centro soberano Doy en él, tus pesares le darán Hacia Cristo que es el centro soberano Doy en él, tus pesares le darán Geraldo de la ley y la justicia El consuelo, la paz y el amor Ese amor, esa paz y ese consuelo Que es la dádiva suprema del Señor Ese amor, esa paz y ese consuelo Que es la dádiva suprema del Señor Del Señor Gracias por ver el número que no es nyos Gracias.